Porque no sé dónde están los libros. Sí, a mí me gustaría decir eso, que la obra en sí es un misterio, ¿no? Como el misterio de la Almanera, como el propio nombre indica, porque ya desde el principio, desde que fue la botadura del barco, es decir, desde que se puso el barco en alta mar, pues ya era un misterio. En plan, ya con el nombre hay un intrínguli, ya con el capitán pues también hay otro fenómeno extraño, con la tripulación, con los pasajeros también hay tantas cosas extrañas. Entonces, en la obra se van a descubrir todos estos detalles.